Creo que tú hiciste la luz Y que el tiempo inventaste Que separaste el bien y el mal Creo que abriste el mal Y que con Noé volviste a empezar Para salvar la humanidad Dios, eres creíble En tus promesas viviré Eres admirable Por eso siempre confiaré Dios, eres creíble En tus promesas viviré Eres admirable Por eso siempre confiaré Creo que moriste en la cruz Y que resucitaste Y con tu muerte vimos la luz Creo que volverás Y en tu caballo blanco vendrás Y en tu trono reinarás Dios, eres creíble En tus promesas viviré Eres admirable Por eso siempre confiaré Dios, eres creíble En tus promesas viviré Eres admirable Por eso siempre confiaré Siempre esperaré Siempre esperaré En ti, Señor Dios, eres creíble Solo en ti, Señor Solo en ti confiamos Eres admirable Eres admirable Eres admirable Porque solo tú eres fiel Dios, eres creíble Eres admirable Y en tus promesas viviré En tus promesas viviré En tus promesas viviré Por eso siempre confiaré Dios, eres creíble Eres admirable Eres admirable Por eso siempre lo que haré Gracias por ver el video